Se me pasó la semana pasada Oye, pero no pones el mío que no No vas a dejar el lado ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces el miguelito es grosero Cuando la vea en la escuela El miguelito es grosero cuando la vea en la escuela ¿Dónde no aprendas bien a Dani en la escuela? Venga, mi consejo, ya lo abraste Ya me pegué en mi piso Aquí está la silla, mi consejo Siéntese Siéntese ¿Cuántas personas están allá? Acá ¿Se permite? Sí Siéntese No, yo Pero Yo aquí Porque si no me estorbe el tubo Tengo que estar acá, entonces así cambio de perfil En la escuela Yo tengo pila Sí, también me dejó una por cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa No le voy a pedir a ningún coche Que pase por debajo de la tribuna Lo voy a poner ahí a trajer de la griega Sí, lo puedo No hay coche No volvemos a perder a un elemento A un elemento Sí No hay coche ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, pausenle y vamos a hablar a los demás capitanes. Bueno, ahora sí, todo listo para este juego de post-demorada, cuarto de final. Borrego, Ciudad de México, recibiendo a Borrego, Campo, Santa Fe, y a Capitanes, también en el centro del campo para hacer un regolado. ¡Gracias! 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 Es que, ¿sabes qué? Les pusieron las rocinas hacia ustedes. ¡Gracias! Ahí en la boca las tienen, con la ventajina de ustedes, que las pongan al revés. No, pero es que cuando hablan con las rocinas, si tienen las rocinas orientadas, están tan chuecas aquí las rocinas, las pusieron hacia dentro, hacia el campo. ¡Venga, con tu pasquillas! Denle vuelta al carrito, y por eso no los oyen ustedes. Que las desconecte, ¿no? Ahora sí. Sí, pues lo tengo ya en la boca. No, la gente va a hacer ahora, porque ahorita sí me van a ir bien. La ventajina está en la ventajina de 2004. ¡Gracias! 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 Bueno, Santa Fe gana el volado, se reserva su decisión para la segunda mitad, y el equipo de Borregos Ciudad de México van a recibir la primera patada de salida en el encuentro. El equipo de Borregos . ¡Viva, podemos Francisco! ¡Gracias! Bueno, pues Gil, vamos Francisco, vamos, Silva, si estamos abiertos para el... ¡M гр muốn Sabbath! Santa Fe, porous el equipo esté con su izquierda, y con su izquierda. ¡Vámonos! Inician estas cuartas de final para Borregos Ciudad y Santa Fe desde la llarga 8 inicia la devolución el equipo de Borregos ¡Viva de México! ¡Que está convertido en los borregos! ¡Y va a llegar hasta la llarga 42! ¡Desde ahí Borregos Ciudad desde su llarga 43! ¡Ahí, por va! ¡Porte un poco largo! ¡Uno a la izquierda o la derecha! ¡No, baja el balón por tierra! ¡Y ahí va la carrera por el lado izquierdo y lo que corta allá al centro! ¡Cruza medio campo! ¡Llega la llana 45 del otro lado! ¡Y desde ahí! ¡Ahí está! ¡Otro! Bueno, el primer primer 10 para Borregos Ciudad ¡Ore va otra vez con el corredor! ¡Incentrado por la derecha! ¡No encontró! ¡Cambia de camino por el lado izquierdo y encuentra dos guardas de ganancia! ¡Ahí está! ¡La segunda oportunidad para Borregos Ciudad de México! ¡No! ¡No! ¡Correba! ¡Una! ¡Correba! ¡Alguna opción al aire! ¡Van cuatro! ¡Con el corredor cinco! ¡Presiona! ¡Faltó el pase! ¡Es completo! ¡Ya va por el lado izquierdo! ¡Pinardo de guerra! ¡Esperta! ¡Y consiguiendo el primer 10! ¡El segundo! ¡Primero el 10! Borregos Ciudad de Arda 29 ¡Ahí está Corbat! ¡Volfe González! ¡La octavilla al lado derecho! ¡No encuentra por el centro! ¡Vio el espacio! ¡Atacó la defensiva! ¡Y le gana una 6! ¡Viva la segunda oportunidad! ¡Tres yardas por avanzar! ¡Se acomodan los receptores! ¡Y corredores en el equipo de ataque de Borregos Ciudad! ¡Orge González en los controles! ¡Le muestra el disparo por la izquierda! ¡Soltó el pase! ¡No hubo el maquito! ¡Pase incompleto! ¡No lo pudo encarnar ahí en los... ¡Ahí está! ¡Tercera oportunidad! ¡Tres por avanzar! ¡Orge González! ¡Busca alguna opción al aire! ¡Baja! ¡Decide por tierra! ¡Y por el lado izquierdo! ¡El perdón! ¡Ataja! ¡Porque no se tiene que andar! ¡No sabe llegar a 20! ¡Pero me parece que le va a faltar un poquito para abrir esto! ¡Ayúdame! ¡Sujetame! ¡Potra los rojos Ciudad! ¡Ahí está! ¡Esta tercera oportunidad! ¡Se convirtió en largo por avanzar! ¡Tres yardas lo que busca Ciudad de México! ¡Orge González con cinco opciones al aire! ¡Busca! ¡Gresa por el izquierdo! ¡No encuentra! ¡Decide correr! ¡Soltó el pinch! ¡Con el corredor! ¡Y vamos a ver si este último movimiento le da para el primer 10 a Borrego Ciudad! ¡Cuarta oportunidad y seis por avanzar! ¡Cuál es la clave en el primer cuarto del encuentro para Borrego Ciudad! ¡Hombre en movimiento! ¡Correac! ¡Va para atrás! ¡Tiene tiempo! ¡Suelta el pase completo! ¡Junca por fuera del tackle y me parece que va a conseguir el primer 10 o se queda sobre la marca milímetros! ¡Ahí van los Borrego Ciudad! ¡Ahí van los Borrego Ciudad! ¡Mantiene la ofensiva! ¡Ya en zona roja! ¡Jorge González! ¡En los controles! ¡Borrebat! ¡Baja el balón! ¡Corredor con la bola! ¡Moviendo las piernas! ¡Deborando yernas! ¡Unas tres o cuatro en este carril por parte de Borrego Ciudad! ¡Mantiene la ofensiva! ¡Segunda oportunidad! ¡Siete por avanzar para Borrego Ciudad! ¡Jorge González revisa la formación! ¡Está de acuerdo! ¡Manta la voz! ¡Suelta el balón! ¡El pase es completo! ¡A campo abierto! ¡A una serie de cuentas! ¡Acerca la de Gómez! ¡Y se queda muy muy cerca la de Cunzel Cruze! ¡Ahí abre la formación! ¡Está Jorge González a tres yardas de abrir el marcador! ¡Borrebat! ¡Incontro largo! ¡Tracado por levantar castigo! ¡Mila consiguiere sin café! ¡Por la carrera para el centro de los centros! ¡Y se va a quedar a una yarda! ¡La carrera de Borrego Ciudad! ¡Borrego Ciudad! ¡Allá va Borrego Ciudad! ¡Segunda y gol por el centro de la carrera! ¡Estunza! ¡Borrego Ciudad! ¡Se consigue la carrera de notación! ¡Una yarda nada más! ¡Borrego Ciudad! ¡Borrego Ciudad! ¡Y sabes también que... ¡Borrego Ciudad! ¡Borrego Ciudad! Bueno el extra Así que ya son 7 puntos Para Ciudad de México Ahí está listo ya el equipo De Tech Ciudad para el kick-off Lista la pierna derecha Número 14 Allá el cildeo por la yarda 16 Inicia la evolución Está llegando a la 30 35 Está en la 40, le está dando la vuelta a la 50 Cruzó a medio campo Llegó a la yarda 46 Desde la juzgada Corrego a Santa Fe Primer 10 Ahí está Santa Fe Con gran revolución En este primer cuarto del encuentro Ataca y llega a la yarda 40 Desde ahí será Segunda partida 3, 4 En serie las jugadas por parte de Santa Fe No hay pausa en la formación Pase completo Ahí está Santa Fe Teniendo una buena revolución Un buen inicio de la vida Seguro en el primer cuarto Carrera nuevamente por el lado izquierdo Encuentra el espacio Sigue avanzando Devolando ya la cruz a la 30 Llega la 28 Ahí va Santa Fe Entonces se convirtió a la chulayona Segunda oportunidad y cuatro Segunda oportunidad y cuatro Fuera va a ser escopeta Bajó a la línea de Luz La noche de Luz Primero y diez Para Santa Fe Ahí está el partido de Castivo Santa Fe A buscar receptor No encuentra Suelta y pase al centro Y es Cumpliendo a Salayarda 17 Santa Fe bastante agresivo en esta supervivencia de la ofensiva ahí el pase es una carrera pero no se dio cuenta el centro que tenía dos hombres en movimiento así que van a ir cinco llenos para atrás a repetir primera oportunidad ahí va Santa Fe con primera y quince le continuó ahí un poquito por el centro anticipado la carrera le baja Diego al número dos por el izquierdo está escapando, prendan las diagonales no, lo alcanzaron a sacar en la izquierda nueve desde ahí Santa Fe con otra vez por Sierra, por el centro se trae despacio empuja, empuja, empuja y es ¡Gazón de Santa Fe! revisamos el campo bueno, hay pañuelo carrera de trece llegadas para Tottson La patada es buena Así que tenemos 7 a 7 el manito De derecha a izquierda del lado El lado ofensivo venían de menos Más el online como un tyrant De ese lado solo teníamos a dos ofensivos Y del lado contrario solo teníamos ellos a su guardia Y al 87 como un taco Ahí va Santa Fe Preparado Después de empatar el encuentro Y va la patada En alto Y luego la guerra a 11 la devolución Y dice Una serie de partes Sigue moviendo las piernas Y va a llegar Borrego Ciudad A salir Ahí está La primera oportunidad Para Borrego Ciudad Porque González Otra vez explotando la carrera Por el centro Le salaría a Borrego Ciudad Ahora va Por el centro Una, dos, tres, cuatro Opciones al aire Decide venir con la única Por tierra Diego Ladrón de Nevada De borrando Allá va Borrego Ciudad Desde la yarda 46 Primera oportunidad 10 por avanzar Le muestra Sin paro Diego Ladrón de Nevada Por la derecha Encontró el camino Encontró los bloqueos Allá va Nuevamente la carrera Cambian de corredor Buscan el primer 10 Lo consiguen Van a llegar a la yarda 32 Y desde ahí Ahí va Jorge González Primer 10 Yarda 32 Del terreno que defiende Senta que Aguanta la carrera Busca el retorno Encuentra Se le acaba el tiempo Sale de la bolsa de protección Ataca la defensiva Y en esta carrera El corebar Se consiguen Unas 6 yardas De ganancia Segunda oportunidad Largo por avanzar Fue lo que estuvimos Practicando en la semana Que lo vuelva a hacer Que lo vuelva a hacer Ahí está Versión oportunidad Jugada importante Para Tech Ciudad Ahí va A buscar al pase Jorge González Entra por el centro Espera que se abra el espacio Y ataca Puras piernas Pura velocidad De la frente Y ¡Tec ¡Tec ! Darles a los del lado izquierdo Que si el regreso Te sacan Hacia allá Pero Tienen que estar A la derecha En la frente Ponte en la frente Allá van Por el extra Los borregos Ciudad de México Así es ¡Malo el extra! Cargada izquierda Ya 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 Listo Derecha Listo Derecha Derecha Balón en el aire Balón final La yarda 10 26 Ahí la devolución Encuentra velocidad Un par de hombres En frente Y Lo alcanzan a frenar Ahí en la yarda 45 En el terreno Que se siente ¡Tec Allá va Santa Fe! Buenas devoluciones Que ha tenido el equipo Así que Pase Completo A la yarda 40 El oficial Camina sobre la 39 Vamos a ver Dónde final Y ahí va Santa Fe Teniendo buenas Ofensivas Baja Corbat Llevo Pase Lado derecho Completo Evita el primer Tangleo Sigue de pie Cruza la marca El primer 10 Y en la yarda Ahí va Santa Fe Ahora cambia el ritmo Ahora cambia de carreras Va a porta a pase Ahí va Regresa el ataque terrestre Y por tierra Consigue avanzar Par de yardas Allá va Santa Fe Segunda y seis Balón en la 27 Morebas Diego aguanta la carrera Va a soltar el pase Se le acaba el tiempo Le va a pegar Saltó y es Completo para Santa Fe Primero y 10 Y ya están Otra vez a zona roja Santa Fe Yarda 11 Ahora va Pasa el balón La carrera Se mete a la yarda 6 De ley Santa Fe Con segunda oportunidad Allá va Santa Fe Segunda y cinco Ahora va rolando Al lado derecho Cuenta el pase Y es Completo Touchdown para Santa Fe En este inicio De segundo cuarto Responde rápido Y allá va Santa Fe Por el extra El punto de la diferencia 3 a 13 El marcador La diferencia De en este Tierra y derecha Viene Y es ¡Malo! Le va desneado Lo falla también Bueno ya estamos En el segundo cuarto Empatados a 13 puntos Borrego Ciudad Con la devolución Desde la yarda 5 Inicia el regreso Tratando de equipar Si no logra Sale a la yarda 28 La 27 Dice el oficial Desde ahí Primero y 10 Y regresamos A las acciones Después del jugador Lesionado Que ya se recupera Fuera del campo Primero y 10 Para Ciudad de México Carrera por lado izquierdo Tratando de buscar El externo De los obstáculos Pero Lo recono Ahí está La segunda oportunidad Y largo 14 Y ahora De los obstáculos Misión complicada Para Jorge González Y compañía Le mandan Le disparan Lo capturan Atrán Para atrás Al core Banco De Ciudad de México Y va a soltar El brazo Cuando lo atrapa Tercero y 13 Jorge González Aguanta la lectura De disparos La línea También le da tiempo Suelta el pase Queda incompleto El mío Cuarta oportunidad Y por primera En el encuentro Corrego Ciudad Ahí está listo El equipo de Santa Fe No va a haber devolución El balón sigue votando Sigue rodando Hasta la llena La 30 Ahí se quedó La 30 Ahí viene Santa Fe Listo Con Cuatro resultores De la formación Ahí está El problema Van a ir Por tierra Número 2 En el centro Tienen que ir Por fuera El lado derecho Consigue Ahí va Santa Fe Por tierra Nuevamente Tienen que ir 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 Ahí va Santa Fe En segunda Y catorce Por avanzar Ahí está Conceo Largo Proleos Que se refiere Más en el centro Van por él Alcanza Resolver Diego Y no se meten Más problemas Alcanza en el canto Pérdida de llano Para Santa Fe El Cero y Largo 17 Por avanzar Para Diego La presión La presión La presión De la misquista Aira Aire Presión El problema El problema Santa Fe Tenemos Primero y 10 En su yarda 43 Abierto Los receptores Van Comiendo las piernas Abantando el contacto Cruzando Medio campo Ahí va Santa Fe La carrera Nuevamente Que hace daño Se está tapando ¿Cuánto nombre? Derek lo alcanza Derek lo saca Del campo Y tenemos Primero y 10 Para Santa Fe Ahí está Santa Fe De a poco A poquito Danzando Baja otra vez El engaño De carrera Pase Lado izquierdo Pase completo Cruz De una Pañuelo Posiblemente En contra Ahí va Santa Fe Ahora es Segunda y 9 Lo que va a jugar Escopeta Correa Va para atrás Busca Al aire Fuente Lado izquierdo Completo Ahora se corta El centro Ataca La defensiva Y con este ataque Llega la yarda A 10 Tal vez la 11 Para una Primero y gol Para Santa Fe Con el primer y 10 Así que ahí va La carrera Por el lado derecho Se corta el centro Segunda y 7 Ya está Por el bar Baja el balón La carrera Por el lado derecho En el corte Se encuentra La defensiva Y allá va Santa Fe Tercer y 4 El corre va Se aguanta La carrera Pasa La esquina Pasa Es Lo marcan Castigo No al pasador No al pasador Coach En esa Hace Hace Carrera Carrera por el centro Carrera de Una yarda Segunda y gol Para Santa Fe Y allá va Y allá va Santa Fe Segunda y gol Una yarda La carrera por el centro Y entró caminando Todos son Santa Fe Se van arriba 19 Y allá va Santa Fe Por el extra Andan por un punto Hacia arriba Con la conversión Así que La carrera del patrón Número 16 Es Bueno el extra Así que son 20 puntos Para Santa Fe Y comenzamos a grabar Listo Santa Fe Para Kiko Aquí viene La patada de salida Enfildeo En la yarda 7 Inicia la devolución Por el centro del campo Sista Pan Vas a la yarda 28 Llegó a la 29 Así que Ahí va La Primera oportunidad Misión de 71 yardas Para Jorge González Manda la presión No encuentran El sector Empieza A ver las piernas Acelera Búsqueda El primer 10 Y se va a quedar Unas 4 Segunda Y 6 Por avanzar Para Vivas de México Tiempo Fuera Se había parado Estaba parado Pausamos Se había parado Vivas de México Vivas de México Vivas de México Jorge Suelter pasa a la derecha, pase completo. Cursando la vía de 40, pase de 1º y 10 para Ciudad de México. Ahora va, 5 opciones al aire, busca a los de la derecha, pase completo. Aguanta el contacto, cruza a medio campo. El contacto se va a quedar con él y él va a asumir al 7.4. 35 segundos lo que resta en esta primera mitad. Jorebac de escopeta. Jorebac tiene tiempo, le manda protección de pase. No encuentra y empieza a mover las piernas. ¡Fuérbol! ¡La bola está libre! 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 ¡Vamos a ver quién la tiene! ¡Santa Fe! ¡O Ciudad de México! El oficial se acerca. Y vamos a ver quién la tiene. El oficial dice que... ¡Santa Fe! Y allá va Santa Fe. Hay un castigo. Jorge Rolo, Delta, para cuidarnos un poquito más atrás. Y allá va Santa Fe. Con primera oportunidad. 15 por avanzar. Jorebac tiene tiempo. Ya lo presionan, lo pasan a tocar. Sigue de pie. Y está escapando la defensiva. Va para afuera. Un avance de un asiento. Ahí va Santa Fe. Segunda y tres por avanzar. Rodilla al pasto. Nos vamos al descanso. Con el marcador en Ciudad de México. 20 para Santa Fe. ¡Listos! Amigos y familiares del fútbol americano. Campus Ciudad de México. Borrego Ciudad. 13 puntos. Borrego Santa Fe 20. Así iniciamos. El tercer cuarto encuentro. En esta post-temporada de la juvenil de primavera. Listo. Derecho. Listo. Izquierda. ¡Vámonos! Iniciamos el tercer cuarto. El final de la llena 28. La devolución por el lado izquierdo. Rumpen contactos. Hasta la llena 40. Primer día Santa Fe. Tienes 10, cocos. Tienes 10. Y ahí está Santa Fe. Iniciando el ataque del tercer cuarto. Desde el siguiente a 40. La carrera por el lado izquierdo. Va escondiéndose. Los contactos por si lo frenan en la llena 48. Tiene cerrado. Santa Fe en segunda y dos por avanzar. Todavía en su propio campo. Quint por la derecha. Carrera por el centro. El engaño por el corredor. El Correbat va buscando a sus dos yardas. Cruza el medio camino. Ahí está Santa Fe. Ya en territorio de los borramos. Ciudad de México. Correbat es cópeta. Busca pase del lado derecho completo. Le llega la presión. Le llega el tacleo. Y ahí... Me parece que pierde una yarda Santa Fe. Quiero que lo distraza. Listo. Para su segunda oportunidad. Minas 10 por avanzar. Correbat busca el pase en el lado derecho completo. No, el oficial dice que no. Está fuera del campo. No lo ven. Se rompe el medio. No se va a pasar. Cuatro retratales de la formación. Tres colocados por el izquierdo. No se va a pasar. Correbat es el estope. El guardador tenista el estope. No busca él. Va largo. Quien es el hombre. Es completo con el máximo avance. Me parece que consigue el primer 10. Pues se mantiene la ofensiva Santa Fe dentro. Va para esa chulgada. Va para esa yarda del primer 10. La carrera por el lado izquierdo. Empieza a jugar. Y la defensiva del final. Una por ella azul. No lo deja pasar. Y hay primer 10. En México. Jorge González en los centrales. Desde su yarda 40. Los de casa inician con el ataque terrestre. Allá por la izquierda. Sigue moviendo las piernas. Máximo avance para la yarda. 40 graves. Una yarda para el primer 10. Jorge baja el balón. La carrera que es de una, dos, tres. Seis yardas por la ciudad de México. Siguiente en total. Siguiente en total. Ustedes representan aquí. Ahí está Ciudad de México. Ganda 44. Primer 10. Le mueve delante. Está defensiva. Alcanzó a regresar. No hay invasión. Corre va a ser izquierda. Se suelta. No. Pase. Interceptado. Gran error. Allá va Santa Fe. Que cerca de 10. A la 8. A la 6. Santa Fe. Primero y gol. Gol. Y bueno. Santa Fe. Dando la sorpresa. Le rebata la bola. Y ahí va el aire. Ciego. Suelta el pase. Es completo. Y es. En la yarda. Uno. Frenado el receptor. Segunda igual. Santa Fe. Amenaza con sacarle puntos al error. De la ofensiva de Ciudad de México. Allá va la carrera por el centro. Y es. Gol. Gol. De Santa Fe. Ahí va Santa Fe. A terminar. Con 7 puntos. Aprovechando la intercepción. Ahí está la patada. Ahí es. Mano electra. Se quedaría la devolución. No se. Gol. 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 Santa Fe ya está listo para kickoff. Así que listos. Izquierda. Listo. Derecha. Vámonos. El balón fildeado en la yarda. 6. Desde ahí la devolución para Ciudad de México. Un corte. Una pausa. Sigue moviendo las piernas por fuera. Saliendo hasta la yarda 16 tal vez. Desde ahí. Desde Ciudad de México. Primero y 10. Yardas 16. Allá va Jorge González. Va a correglar para atrás. Se acarra por el centro del campo. Se cierran los caminos. Y van a los tacleos. Sigue de pie. Cruza la yarda 20. Y desde ahí una segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Cinco yardas por avanzar. Ahora va con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Varias opciones. Por ahí o por tierra. Decide ir por tierra. Y la defensiva encuentra el corredor. Le permite. Ahí va Jorge. Buscando por tierra. Una yarda la consigue. Sigue moviendo las piernas. Se acerca la yarda 30. Y desde ahí primer día para Ciudad de México. Jorge González en los controles. Busca el optativo al lado izquierdo. Suelta el pitch. La carrera es buena. Sigue el bloqueo. Sigue moviendo las piernas. Se acerca el primer día. Se va a quedar unas 3 yardas de conseguirlo. Segunda y 4. Jorge va. De escopeta. Se echó para atrás. Le da tiempo a la línea ofensiva. Suelta el brazo. Va a dar. Va a dar. Va a dar. Y es. Muy largo el envío. Pasa incompleto. Pasa inatrapable para Ciudad de México. Tercera oportunidad. Y cuatro por avanzar. Jorge Vaz. Toma su tiempo. El paciente. Suelta ahí el pase al corredor que salió a la derecha. Sigue de pie. Aguanta los contactos. Y se va a quedar a una yarda del primer día. Ahí está el intento de despeje. Ahí está bueno. Por el pañuelo se pide recepción libre. Hasta la yarda 28. Va a salir el balón. Bueno. Santa Fe. Ya es primera oportunidad. Paloma de la yarda 28. Suelta el campo. La receptora. Por la derecha. Uno por la izquierda. Gana el turno. En el medio de la carrera. Pasa al centro. Pase incompleto. Que le caen las manos al receptora. Vamos por segunda oportunidad. Mismas diez por avanzar. Carrera por el lado derecho. Se está encajado el corredor. Sigue moviendo las piernas. Se acerca de la yarda 35. Y desde ahí van a faltar unas tres o cuatro ya. Ahí va Santa Fe. Correvan. Escopeta. Busca, busca. Acción al aire. Corredor también va a pase. La curra de tracción. Encuentra el espacio. Ataca la defensiva. Cruz a la 40. Sale del campo. Y tenemos el balón en la yarda. 42. Allá va Santa Fe. Primer diez. Pensillar de 42. Escopeta. Correvan pasa el balón con el corredor. Para el número dos. Se saca el balón por el centro del campo. Un corte para afuera. Sigue por fuera. Ataca la banda. Dereclo alcanza. Dereclo saca del campo. Pero el daño está hecho. Ahí va. Primera oportunidad. Y es por avanzar. Santa Fe. Otra vez por tierra. En centro del campo. Es vulnerable. Y no dudan en atacarlo una y otra vez. En esta ocasión. Primer diez para Santa Fe. Ahora va de escopeta. Contea bien. Y fija bien la defensiva. Pase el lado completo por la derecha. Sigue a mover las piernas. Cruza la yarda 20. Llega a la dieciocho. Allá va Santa Fe. Pase. Ahora al lado derecho. Pase. Incompleto. Tercera y no sé por tu lado. Tercera oportunidad. Cuatro por avanzar. Pase el lado izquierdo. Pase completo. Sigue a mover las piernas. Y es por Santa Fe. Y ahí se va. Ahí va la jugada del extra. El punto extra es bueno. Así que ya son. Y ahí está Santa Fe. Con el Kiko. Aquí viene la patada de salida. Patada corta. Una Sky. Que recibe bien el fielder. La yarda 36. ¡Vamos! 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 Ahí va Ciudad de México. Con un minuto y 28 segundos en el tercer cuarto. Jorge González. Suelta el brazo al centro del campo. ¡Bien! ¡Incompleto! Se atravesó. Segunda y 10 para Tex Ciudad. Coreback. Baja por tierra. El acarreo empieza a funcionar. Pero de inmediato cruza la yarda 40. Tex Ciudad. Hombre en movimiento. Coreback. Levanta el brazo. Una serie de cortes. Pide los bloqueos. Le conceden. Sale del campo. Llega la yarda 50. Desde ahí. Primer 10. Ahí va. Borrego Ciudad. Primer 10. Balones medio campo. Jorge toma su tiempo. Sale en la pase. Va con el escape que es el corredor por el lado derecho. Ahí ataca. Llega la yarda 44. Ahí va. Ciudad de México. No presenta corredoras en la formación. Van al aire todos. Tiene tiempo Jorge. Suelta el brazo al centro. ¡Bien! ¡Bien! Van por el extra. Tex Ciudad de México. Ahí está el pantalón. Hay un pañuelo. ¡Bien! 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 Allá va un intento que se complica. Ahora el de... 26 yardas. Ahí está la patada. ¡Y es! ¡Es bueno esta! Así que ya son 20 puntos para Ciudad de México. 30 y 2 para San Café. Y con esto... ¡Vamos! 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 Y ahí vamos por el inicio del cuarto cuarto. Últimos 13 minutos de temporada. Pero... O sea, la cosa que me decían... Ahí está... La patada de salida. Lo más profundo del campo que se pueda. Sin devolución. Corrego Santa Fe a la yarda 25 con 1º y 10. Y aquí viene Santa Fe. Iniciendo cuarto cuarto, 1º y 10. Y a la 25. A correr la bola por el centro. Rápido se encuentra la defensiva. Rápido la evade. Y una carrera de 11 yardas para el TEC Santa Fe. Listo, Santa Fe. 1º y 10. Y ya va a 3 meses ahí. Ahora va otra vez por tierra. Rápido el castigo de la defensiva. Aguantó el... Allá va Santa Fe. Abre a 3 receptores por la derecha. Por ahí esconde un receptor en la línea. Llegado a la izquierda. Ahí está... Por ahí va. Para ir al aire. Suelta el pase al externo. Número 11. Completa el envío. Es 1º y 10 en la yarda 46. Vamos con Santa Fe que mantiene el ataque. Yarda 32. A correr el balón. Sigue los bloqueos. Va para atrás. Y con el máximo avance. Llega la yarda 34. De ahí. Por ahí atrás. Que Mau bajen. Y bueno Santa Fe. Está en segunda y 12 por avanzar. Por ahí va. Allá busca por la izquierda. El pase es completo. Se quita el contacto. Sigue de pie. Llega la 20. Primer 10 para Santa Fe. En la yarda 19. Allá va Santa Fe. Primer 10. En zona roja. El balón se deja y visita. Después está Diego. Diego baja el balón. Con el engaño de carrera. Sale a pase. Rolado a lado derecho. Pide bloqueos. Y va a perder una yarda. Esa hora. Segunda y largo. La carrera se está escapando. Sigue por la diagonal. Busca la diagonal. Le sigue. La ciudad dice que se queda en la yarda 2. Primer gol para Santa Fe. Allá va Santa Fe. Primer gol. Tiempo fuera. Santa Fe. Y van a correr por el centro. Sale. Rebota con la muralla azul. Pierde yardas. Lo hechos para atrás. La yarda 3. Estamos con... Segunda y gol. Balón en la yarda 3. Tres por la izquierda. Nuestro toro de la derecha. Se le pasa. Se le pasa. El miliario de Donales. Y es... Completo. Gol sound para Santa Fe. Y vamos por el extra. Santa Fe en un intento de 20 guiarras por un punto más. Así que es... La patada, el engaño, va por dos puntos. Y ahí está la conversión. Dos puntos más para Santa Fe. Y bueno, vamos a equipos especiales. Santa Fe políticos. El fin de la yarda 7. Inicia la devolución. Borrego Ciudad. Con regreso de Pesos Federal. Sigue por la derecha. Sigue. Sigue avanzando. La yarda 43. Desde ahí primer 10 para Borrego. Y ahí viene... Borrego Ciudad. Por la misión. Tres posesiones con 7 puntos. Lo que necesita la Torrego Ciudad. En esta carrera por la derecha. Se consigue. Primero y 10 para Borrego. Allá va. Tec Ciudad de México. Ya cruzó medio campo. Primero y 10. Vale. A la adaptativa al lado izquierdo. El pincho es bueno. Sigue moviendo las piernas. Pero se encontró. A la defensiva. Perdió yardas. Segunda y 11. Borrego Ciudad de México. Con cuatro opciones al aire. Va con el la tierra. Allá el engaño. El pase. Incompleto. Tercera y largo. Jugada importante para Ciudad de México. Allá va. Borrego Ciudad de México. Va a ir al aire. Tiene tiempo. Suelte el envío y el pase. Incompleto. Que de lo lastimado. Y ahí se mantiene Jorge González en los controles. Todo o nada. Mataron a morir. Aquí viene Jorge. Tiene tiempo. Suelte el pase. Es completo. Y por la zona donde la reducción con el máximo avance. Primero y 10. Borrego Ciudad de México. Estos borrego Ciudad. Ahora va. Busca alguna opción al aire. Van con la optativa. Lado izquierdo. Completo. El pitch. Se está escapando por la lateral. Por el lado izquierdo. Y vamos a ver si le alcanza para otro primer y 10. Allá va. TEC Ciudad de México. Primero y 10. Ahora va para atrás. Busca una reversible pase. Allá va el envío a las diagonales. Y es cumplido. TEC Ciudad de Reversidad. Envío a las 23 degras. Y va por el extra. Mantiene formación. Va por dos puntos. Jorge la optativa. Jorge Sanz el pitch. Y se va a quedar afuera. Solamente 6 puntos. Para el exilio de esta ofensiva. Ahí está equipo especial de patada de salida. Aquí viene patada corta. Y se va muy elevado el balón. Ahí está. Aquí viene Santa Fe. Con primer y 10. A correr la bola por el centro. Llega la yarda 40. Aquí viene Santa Fe. Segunda y 7. Escopeta a corvar. Bajan el balón. Van por tierra. Se está escapando. Sigue moviendo. Y en la yarda 30. Ahí va Santa Fe. Con primer y 10. En su yarda 33. El corebac engaña carrera. Va al pase. Lado derecho. Completo. Ahí va Santa Fe. Segunda y 9. Corebac es. Hay un castigo. Y ahí va Santa Fe. Segunda y largo. 14 yardas por avanzar. Corebac. Ahí otra vez por tierra. Se está escapando. Sigue de pie. Cruza la yarda 30. Llega hasta la 29. Ahí hay tiempo fuera. La carrera es buena. Y viene Santa Fe con la carrera por el centro. Alcanza a llegar a la línea de golpeo. Y... Segunda oportunidad y 8. Por avanzar para Santa Fe. Acaba la carrera. Engaño por el corredor. El corredor suelta el pase. Es completo por el lado izquierdo. Sigue de pie. Y está en primer y van a llegar a 3. Ahí va. Corremos Santa Fe por... Tres yardas. Paso. Y vamos por el extra. Santa Fe. Equipo especial adentro. Y... Es... Bueno el extra. Comenzamos a grabar. Y ahí va... Tec Ciudad de México. La patada de salida. El final de la yarda 3. Inicia la evolución Borrego Ciudad. Trata de evitar los contactos. Sale hasta la yarda 26. De ahí prende el 10 para Tec Ciudad. Y ahí está Borrego Ciudad. Ahora va para atrás. Tiene tiempo. Suelta el brazo. Tiene el hombre. Es completo. Y va a ser primer 10 para la Ciudad de México. Primero 10 para Borrego Ciudad. Va para atrás. Busca, busca, no encuentra. Se le acaba el tiempo. Llega todo el tiempo del mundo Santa Fe. Pase incompleto. Por el español al final de la jugar. Allá va Tec Ciudad de México. Ahora va para atrás. Busca, busca el receptor. Lo encuentra. Sale corriendo. Sigue de pie. Y... Va a buscar a la de Bonales. Se está escapando. Sigue de pie. Un corte más. Y... Se quedó la yarda 1. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.